¿Qué pasa con la viruela del mono? ¿Cómo llega a la Argentina y qué podemos hacer? Bueno, hay una emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, pero sobre todo porque en el África subsahariana ha habido viruela del mono, un nuevo clado que es el 1B, que no es el que está circulando en nuestro continente. Y además se extendió en forma muy rápida dentro del Congo, de la República Democrática del Congo y se extendió a otros cuatro países en una forma muy rápida. Este clado de viruela del mono tiene más mortalidad que la que circula en nuestro continente. Nosotros en nuestro continente no tenemos esta viruela del mono, tenemos otro clado que no tiene tanta mortalidad ni tantas complicaciones, sin embargo es muy importante que todo el equipo de salud esté alertado con respecto a la presencia de viruela del mono para poder detectar a tiempo los casos y así mejorar la vigilancia epidemiológica. Doctora, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo prevenimos el contagio si es que se puede? La viruela del mono se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona con viruela del mono. La mayoría de las personas tienen contacto en la piel, tiene lesiones en la piel, viruela, quiere decir o es parecido a la viruela anterior, por eso se llama viruela del mono, y tienen unas lesiones vesiculosas que pueden estar en cualquier parte del cuerpo, como estamos viendo en las imágenes, pero sobre todo están más localizadas en manos, pies, genitales o panas. ¿Por el contacto se contagia? ¿Con el contacto se contagia, doctora? Solamente por el contacto directo con estas secreciones. La mayoría de las personas que tuvieron viruela del mono fueron por contacto sexual. Ah, ok. O sea que esa es la forma de mayor contacto, como usted dijo, son secreciones y en realidad las mayores que se detectaron son por relaciones sexuales. Exactamente. En algunos casos, en varios casos, relaciones sexuales de múltiples parejas en forma simultánea. Y a la vez, ¿el tratamiento es efectivo el tratamiento que hay? No hay un tratamiento efectivo. El tratamiento es el tratamiento de sostén, si uno tiene fiebre, bajar la fiebre, si uno se deshidrata, hidratarse. Pero lo que nosotros necesitamos en Argentina es promover mucho la sospecha diagnóstica, tanto de las personas que hayan viajado, que tengan síntomas compatibles, como sobre todo de los equipos de salud. Los equipos de salud tienen que estar alertados a sospechar viruela del mono y hacer la confirmación diagnóstica. Mandar a los laboratorios de referencia la confirmación para ver si es o no viruela del mono y qué notificar el virus. ¿Podemos repetir los síntomas si es tan amable, doctora? Es la erupción en la piel, que en general tiene vesículas, que pueden ser en manos, pies, cara o ano, o en otra parte del cuerpo, pero más frecuentemente a mí, ahí, y después puede tener dolor de cabeza, fiebre, a veces hay secreción genital, secreción anal, dolor muscular o cansancio. Doctora Alejandra Gaiano, muchas gracias por este contacto, muy atenta. Gracias a ustedes.